Arrugas Y se les ven todos los huesos Que saben que sus años tienen más de cuatro inviernos Silencio por el techo, por los platos llenos Silencio bañado en sudores de los jornaleros Que solo han hecho sus jirones Que saben lo que vale un beso Que no quieren llevar los nombres de sus carceleros Que saben las tripas de puños cerrados Saben que la riega los amargos tragos Saben todo y más de tenerse en pie de la soledad Saben por qué está siempre duro el pan Moneda Que son las piedras de tan sucias tan desdibujadas Abiertos para dar paso a las cerraduras Que dejan huellas que los guían Para volver a desquitarse para no tener que rasgarse Más las vestiduras Que saben las tripas de puños cerrados Saben que la riega los amargos tragos 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 Saben que la riega los amargos Saben que el margen también Saben que la riega los amargosSA